Siempre estuvo en la movida, pero un reality lo llevó a la fama. Su carisma y la conexión con sus fanáticas lo hacen crecer cada vez más. Hoy, en Pasión 30 Años, Brian Lancelota. Y es que yo sin ti no puedo estar, no sé por qué tuvo que terminar, si lo único que hice fue darte tanto. Y cuando yo te dejo caminar, mi corazón empieza a palpitar, no sé por qué te quiero tanto, tanto. ¿Para qué fue tu mirada como brillaba? Parece la sonrisa que te sacaba, tan única y perfecta en este mundo. ¿Acaso tu amiga a ti te puede más? No pasa mentiras, te dejas de llevar, yo sé que vos querés estar conmigo. Y acá estoy yo, ven, bésame otra vez, te esperaré, yo sé que vos querés. Acá estoy yo, toma tu decisión, te esperaré, ven, bésame otra vez. Amor, yo sé que vos querés. Y esto es, no hay otra vez, con, 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 con la bata de un raya. Solo por ella, con la botella, con la botella. Pasión 30 Años, esto dice, como, como. Tan luego fue tu mirada como brillaba, parece la sonrisa que te sacaba, tan única y perfecta en este mundo. ¿Acaso tu amiga a ti te puede más? No pasa mentiras, te dejas de llevar, yo sé que vos querés. Y acá estoy yo, ven, bésame otra vez, te esperaré, yo sé que vos querés. Acá estoy yo, toma tu decisión, te esperaré, ven, bésame otra vez. Acá estoy yo, ven, bésame otra vez. Te esperaré, yo sé que vos querés. Acá estoy yo, toma tu decisión, te esperaré, ven, bésame otra vez. No, 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 no sé que vos querés. Nunca se deja ver, no sabe disimular, tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal. Llega lo que quieres pecar, esta puesta para bellaquear, yo no la paro, ya ves en mirar raro. Ya sé la que no me conoce, pero en mi cama se vuelve un vicio como a las 5.12. Se la comentara, nadie se entera, un par de amigas y todas solteras, siempre la velan pa' que ella siga. Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se vuelve un piso como a las 512 Y se la come entera, nadie se entera Un par de amigas, todas solteras Siempre la velan pa' que ella siga ¡Ven, afuera! McDonald's, McDonald's Levante la mano que ese ritmo de joda ¡Sí! 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 La vela L ¡Ven, afuera! ¡Como te gusta! ¡El vivo! Y esto suena Y esto dice así Nunca me dijo Que ella ya tenía compromiso Tan linda le tiré siempre lo aviso Y poco a poco queda envuelto su hechizo No sabe que era casada Porque su dedo yo nunca le di una joya Algo me dijo que ella no andaba sola No es pecado cuando no sabe la historia Borra la memoria Y ahora me llamo Que la recoja en el mismo sitio de ayer Que está aburrida porque el novio la dejó Que está solita sola y sin compromiso Por eso me llamo Y ahora me llamo Que la recoja en el mismo sitio de ayer Que está aburrida porque el novio la dejó Que está solita sola y sin compromiso Por eso me llamo Y ahora me llamo Y no me siento culpable De que todos los días ella quiera llamarme Es que yo le quiso un efecto inigualable Que nunca el marido en ella pudo causarle Para que se lo haga otra vez Que el marido la aburrió Yo le quito el estrés Y censura triple E Al derecho y al revés Dime que quiere beber Para darte una vez Y ahora me llamo Que la recoja en el mismo sitio de ayer Que está aburrida porque el novio la dejó Que está solita sola y sin compromiso Por eso me llamo Y ahora me llamo Que la recoja en el mismo sitio de ayer Que está aburrida porque el novio la dejó Que está solita sola y sin compromiso Por eso me llamo Y ahora me llamo De fiesta con amigos hasta que amanezca Porque tu amor ya no me interesa No me busques a mí cuando te arrepientas de fiesta Y bailo otra vez Con, 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 la banda alegría Solo por ella Por la botella Sabor, sabor Pasión, mil daños En confetero acá Y después en todos lados Y esto dice Resulto ser una loca Solo le gustó jugar con mi corazón No le importó tantas cosas Me pidió un tiempo y solo a mí me dejó Y ahora vienes A decirme Que el amor que te entregaba no alcanzó ¿Tú qué crees? Que salgo yo a buscarte Con amigos Hoy al baile me voy yo De fiesta Con amigos hasta que amanezca Porque tu amor ya no me interesa No me busques a mí cuando te arrepientas De fiesta Con amigos hasta que amanezca Porque tu amor ya no me interesa No me busques a mí cuando te arrepientas Hoy yo te voy a olvidar ¡Vamos otra vez! ¡Go, go, go! ¡La banda de rea! ¡Sólo por ella! ¡Con la botella! ¡Para los toques, go! ¡Grabes, paz! ¡Esto dice! Resulto ser una loca Solo le gustó jugar con mi corazón No le importó tantas cosas Me pidió un tiempo y solo a mí me dejó Y ahora vienes A decirme Que el amor que te entregaba no alcanzó ¿Tú qué crees? Tú estás derecho a buscarte Con amigos hoy al baile me voy yo De fiesta Con amigos hasta que amanezca Porque tu amor ya no me interesa No me busques a mí cuando te arrepientas De fiesta Con amigos hasta que amanezca Porque tu amor ya no me interesa No me busques a mí cuando te arrepientas O yo se voy a olvidar ¡Qué buen momento! Estamos pasando musical, Brian La verdad tengo que decirte que me gusta mucho Cómo suena en este ámbito Creo que el mismo ámbito te lleva a relajarte Y a tratar de disfrutar del momento, ¿no? Este momento, este exclusivo Pasión 30 años te invita a disfrutar Creo que son momentos únicos que van a quedar plasmados Para la gente y para nosotros también Recién mencionaste Pasión 30 años Y este especial tiene que ver con eso ¿Qué viviste vos en estos 30 años? No, mirá, yo estoy por cumplir 30 años Y desde los 6 más o menos que... ¿Haciste prácticamente con Pasión? Desde los 6 años que escucho Pasión En todos los formatos que pasó En todos los canales que pasó Y siempre lo escuché Y la verdad que nada, crecí con esto Y esto también es lo que me motivó a mí A querer hacer lo que hago hoy en día Así que nada, para mí sentirme parte De estos 30 años de Pasión es muy importante Vamos a quedar inconscientemente Hoy al quedar grabado Y ya al colgarlo en la nube Ya queda para la historia Y está bueno Queda para la posteridad Sí, sí ¿Cómo está tu tiempo? Hoy por hoy ¿Qué es el tiempo de Brian? Nuevamente, papi Así estamos, contentos Llenitos de amor No sé si se puede ver acá Dicen que se embarazan Se embarazan No es ella sola, vos también Estamos los dos embarazados Así que felices Esperando a mi primera hija Porque yo ya tengo a mi nene A Jan Pero estamos esperando a Roma Así que nada Me encuentro en un momento muy feliz De mi vida En lo personal En lo laboral En todos los ámbitos La verdad que no me puedo quejar Tengo salud Tengo trabajo Tengo mi familia Que creo que son Las tres cosas más fundamentales Para poder vivir Esta vida Que estamos viviendo Elegiste personas Que te acompañaron En este dúo Sí Una de ellas Es un amigo Hace muchos años Maxi Tolosa Tu papá Es tu papá Nada Pasó por muchos éxitos Es un artista Al que yo admiro mucho Y quiero mucho Como persona Como amigo Y nada Grabamos un tema Hace cuatro años Que era Me llamas Y hasta hace Un par de semanas atrás Un par de meses Creo que grabamos Un nuevo tema Nada Como que Me siento súper cómodo Con él Y nada Agradezco poder tener La oportunidad De grabar con él Después otra persona También Una genia A Yelen de Tu Combo Cabrón Nada Un grupo al que vine a ser Qué voz linda Que tiene a Yelen La verdad La verdad que Fuimos unos afortunados Con el Rasta De encontrarla Porque estábamos haciendo Casting Para buscar la vocalista De Tu Combo Y cuando Encontramos a Ashley Dijimos Es ella Es ella Y como sea La tuvimos que Conseguir Así que nada Estamos también Muy felices Por haber Conocido a Yelen Y haber grabado con ellos También la verdad Que estamos súper contentos Bueno Brian Vamos a seguir disfrutando Vamos a seguir disfrutando Un ratito más Te gusta este ámbito Está lindo Me encanta Está lindo Tranquilo Distendido Todo acústico Estamos observados Por todas partes Si La gente por ahí Acá no se va a dar cuenta Pero esto es un 360 Más o menos Y estamos acá Con el ojo puesto En todos nosotros Así que estamos Un poquito presionados Y ustedes también Sigan con el ojo puesto Seguimos disfrutando Brian Gancelota Te busqué ¿Por qué no se va a dar cuenta? ¿Por qué no se va a dar cuenta? Ahora por dentro ¿Por qué no se va a dar cuenta? La mujer de la que me enamoré ¿A dónde se fue? Dile que la necesito Si la ves Que yo me siento solo en el colchón Cuando me besas haciendo el amor Que yo me siento solo en el colchón Tú me abrazas y no siento tu calor Si el problema se resuelve Si quieres me echar la culpa pero vuelve O dime si por qué nunca te enamoraste No te cansaste de todo mi disparate Yo sé que no soy perfecto pero dime Si fue mi culpa baby perdóname Sabes que es normal que a veces no se descuide Espérate de uno por ti y se desviva Oh baby dime A dónde se fue La mujer de la que me enamoré A dónde se fue Dile que la necesito si la ves Que yo me siento solo en el colchón Cuando me besas haciendo el amor Que yo me siento solo en el colchón Tú me abrazas y no siento tu calor Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Tú me llamas Oye que te dio amor Y el que te lo da hoy Oye que te lo da hoy Oye que te iba a hacer Tu mirada me dice que no es de ayer Que siempre estaré Y aunque pase el tiempo yo te esperaré Y él nunca supo amarte como yo lo sé Y él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero me diré Y él no sabe cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras me llamas Me llamas, soy el que te da amor Y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Me llamas, soy el que te da amor Y el que te lo da hoy La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera No olvides de ser yo Apura, apura, apura cumbia La mejor versión de mí Está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste Con tus celos y mis sentidos Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencido Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar Un poco más las rosas Por favor no me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí No te toca a ti Disfrutar de la mejor versión de mí Una cumbia La Daila LBB General Music Pro, pro, super pro Con las palmas arriba, arriba, arriba Combo cabrón Una vez más La mejor versión de mí No le conociste tú Porque siempre me frenaste Con tu pésima actitud Nunca pude ser quien eras Por amarte a tu manera No olvidaste de ser yo ¡A pura cumbia! La mejor versión de mí Está a punto de llegar Porque estoy recuperando Toda mi seguridad Esa que me arrebataste Con tus celos sin sentidos Con tu forma de pensar ¡De una vez más fuerte, dice! Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencido Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar Un poco más las cosas Tampoco, Juan, no me insistas Tampoco lo intentes Y ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí No te toca a ti Disfrutar de la mejor versión de mí No te toca a ti Disfrutar de la mejor versión de mí Quédate un ratito más Todavía no es hora de abordar Escucha estas palabras como despedida ¿Por qué no puedes explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? ¡Cumbia! Porque yo, si bien te he equivocado Tenía la certeza Que mi vida era a tu lado Hasta hoy así cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no habría razón Para seguir viviendo, no Se te olvidó Que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó Que me robaste el corazón Me prometiste Me dice que no hay marcha atrás Que incompatible siempre a mí serás Y que no tenemos en común Ninguna meta ¡Cumbia! Si es así que quede claro Que todo esto se habría evitado Si tú me hubieras siempre hablado Con firmeza Porque yo, si bien me he equivocado Tenía la certeza Esa que mi vida era a tu lado Ya lo ves que así cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no habría razón Para seguir viviendo, no Se te olvidó Que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo Que en las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó Que me robaste el corazón Me prometiste ¡Cumbia! ¡Cumbia! Te prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no habría razón Que sin mí no habría razón Para seguir viviendo, no Se te olvidó Que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo Que en las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó Que me robaste el corazón Me prometiste Que me enfrentaste просто Quector Quidida Why Quidida 효 Quidida 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 Gracias por ver el video.